El día viernes en horas de la tarde estuvimos en una reunión del Consejo de Operaciones del COE, en donde se hicieron unas resoluciones debido al decreto presidencial 884 que declara en estado de excepción en todo el país y donde se prohíben ciertos eventos de conglomeraciones y todo al respecto. Sin embargo, nosotros considerando que el Cantón Puerto López es un cantón turístico y dada la apertura del señor alcalde en donde se analizaron, no íbamos a suspender totalmente las actividades económicas que se realizan en el cantón. Sabemos que es un cantón pesquero y turístico y por esa situación se resolvió en el COE hacer limitaciones de acuerdo al artículo 3 del decreto 884. Eso se refiere a que hemos trazado una hoja de ruta y unas resoluciones que vayan de acuerdo a que no se suspenda totalmente la actividad económica. Y uno de esos, ya estamos en las redes sociales haciéndole conocer a la ciudadanía y a través de este medio también le damos a saber de que de lunes a sábado se venderán las bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche. Posterior a esa hora, lógicamente, los bares, discotecas no podrán dar su atención debido al estado de excepción. Estamos en un momento donde el señor presidente, Lenín Moreno, ha tomado una dura decisión, pero yo creo que va a ser beneficio de todos los ecuatorianos. Nosotros respetamos los criterios de muchas personas. Vivimos en un país de libre expresión donde podemos nosotros mencionar, dar nuestros criterios de punto de vista. Más allá de eso, nosotros estamos velando por la seguridad y sobre todo que no exista la especulación. Muchas personas el día de ayer, nosotros visitamos el mercado y estamos en constante visita del mercado y los lugares donde se venden alimentos o productos de primera necesidad. Y existe a veces una confusión. Si hubo un incremento del doble, las cosas tienen que costar el doble y no es así. Hay una situación de regulación que nosotros estamos, ya tenemos directrices de parte del gobierno, llevar el control. Nosotros lo que estamos controlando es que no exista la especulación de que pronto exista un alza, tiene que ser mínima, porque según los datos y eso, bueno, ya en algún momento se emitirá una tabla de control, se emitirá una tabla de precios, aunque los precios no deberían de variar, pero la expectativa es esa. La ciudadanía tiene que estar enterada y es por eso. Nosotros estamos controlando la especulación, que no exista la especulación, que no existan sobreprecios o que se aprovechen del momento que estamos viviendo para poder incrementar al doble o al triple ciertos productos. Entonces, para eso estamos y a buena hora tenemos al nuevo comisario que vamos a hacer un trabajo en conjunto al respecto.